Hicimos una invitación a Canasintra para darlos a conocer nosotros como ingenieros en gestión empresarial porque somos la primera generación, entonces necesitamos tanto conocer el trabajo que ellos están haciendo para nosotros y nosotros ofrecernos también como para ellos empleados próximos. Incluye la participación de varias empresas como son Canasintra, Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, Pearson, Extinguidores y Equipos contra Incendio, viene también Javi, Torley y Metro Carrier, entre otros. Ellos vienen a ofrecernos lo que son prácticas, residencias y también trabajo. ¿Es un incentivo para los estudiantes? Pues para nosotros sí porque nuestra carrera es nueva y muy pocas personas la conocen, entonces es para nosotros importantísimo darnos a conocer con ellos y qué mejor si nos dan un trabajo y la oportunidad de salir de aquí ya con un trabajo, que nos pierdan experiencia como regularmente es en todas partes. Queríamos integrar no solo a ingeniería en gestión empresarial sino civil, mecatrónica, contador público, a todas las carreras del Instituto Tecnológico de Nogales que participaran en nuestro evento. Por lo general siempre es muy cerrada esta jornada y ahora quisimos hacer partícipes a todas las demás carreras porque pues bien qué mal estamos en el mismo instituto y todos vamos a dar la misma presentación afuera. Gracias por ver el video.